amigos cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a este canal bienvenidos a este canal ay ya no sé ni lo que estoy diciendo bueno yo estoy aquí con nervios de entrar al dentista porque hoy tengo cita ahorita ya tengo cita estoy aquí afuera me acabo de estacionar pero tengo un pánico siento dentro de mí algo no se le pido tanto a dios que no me duele he sufrido tanto de dolor chicos he sufrido demasiado de dolor así que no creo que me duela me van a hacer cambio de ligas de alambre no sé si me van a poner más fuerza en fin ahora en por mí hoy los que ya vieron mi vídeo anterior saben todo lo que he sufrido acerca de esto con los frenos con las muelas del juicio ay no ok espero a ver si puedo grabarles un poquito adentro que ahorita nos vemos si me tocó este es un expediente miren allí ahorita para mirar el doctor me van a hacer estoy tan nerviosa ahorita me quitaron los alambres nada más de abajo si necesito limpieza están amarillitos porque con todo lo que me ha pasado tenía que cepillarme muy suavemente y a veces que no podía ni siquiera abrir la boca ni moverlo entonces por eso están ya sucios pero ya que pasa esto me voy a hacer limpieza porque me estaba haciendo cada tres meses ahorita pues no sé a ver me me quitó todo todo esto una chica que de verdad tiene una mano tan suavecita le doy gracias a dios porque ella está aquí y pedí que ella me atendiera que dios la bendiga de verdad a ver qué dice ahorita mi dentista porque ya tengo demasiado con los frenos necesitan estos hacerlos para así o sea es porque están salidos están salidos por este diente en este creo que lo tienen que meter así porque este estamos están muy salidos me lo sacaron pues que le digo ya me pusieron no llega el doctor voy a esperar el otro ratito a ver qué dice ay dios bueno amigas pues trae galigas bueno pues ya voy saliendo ahí está mi carro antes aquí era el sirs pero lo quitaron porque no sé bajó mucho la venta pusieron barlinton y pusieron rose ahorita voy a ir a ver si hay algunos pantalones para trabajo necesito algunos pantalones para trabajar porque ay miren qué bonito se ve allá hermoso déjenle a gozón qué precioso se ve me gusta mucho yo le tomo una foto chicos miren qué bonito o sea saben qué adivinen amigos 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 pasé otro día muy feo aquí en el dentista ay no si les contara bueno ahorita están viendo no sé cómo vean mis dientes miren me pusieron las ligas estas ligas así en triángula está en triángulo con este diente se tarda horas dura dos horas ahí dos horitas en el cuarto allí pero gracias a dios la muchacha me tuvo demasiada paciencia es la única que tiene la mano suavecita y la verdad yo pedí que ella me atendiera que ella me cambiara todo llegó el doctor bien tarde había mucho tráfico al final ya me dice que el problema de mis dientes que yo los estoy echando para afuera por la lengua dice que la lengua la tenemos que tener en posición hacia arriba en el paladar yo me doy cuenta que cuando despierto amigos estoy con la lengua puchando los dientes estos entonces dice que me escuchan diferente hablar ya sé por estas cosas ay no 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 cómo voy a hacer mi trabajo así voy a estar hablando así pero creo que ay dios mío qué horror ríense de mí estoy toda ay no escucho mi voz y me da risa me da risa me da risa porque bueno pero me tengo que acostumbrar esto es para que me cambie la mordida porque no puedo morder de este lado no cierra solo de este lado cierra ok pero de este no cierra entonces no chocan mis dientes mis muelas de este lado solo de este y este colmillo está molestando este diente por eso es que tiene aquí como algo sumido porque el colmillo está ahí pichando entonces miren hasta me salió un lágrimas cuando me estaban cambiando este las las ligas porque me volvieron a poner otro alambre ya me habían cambiado dice la muchacha te lo voy a cambiar en lo que llega el doctor dije ok ya después llega el doctor me dice sabes que le tienes que quitar ese alambre otra total que ya no me podían quitar este alambre ya que me sacaban esta ola de donde agarra la última de aquí no podían sacarme el alambre amigos es una tortura total ay no de verdad uy ay 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 pero pues ya voy más para adelante que para atrás verdad así que me tengo que aguantar y pues ya dije bueno saben que me dan ganas de irme caminando aquí a a la rosa la rosa a la madre ay sorry ok saben que no sé si irme caminando de una vez no ay no sé saben que me voy a ir caminando necesito aire me siento bien caliente pero bien caliente me siento de verdad me dio mucha así como calentura del dolor cuando me quitaron eso sentía que andaba chimuela sentía este súper flojo que tiene la raíz corta entonces súper súper flojo que estaba ay no 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 falta mucho tiempo para que me arreglen mis dientes pero en fin me arrepiento de haberme puesto frenos amigos me arrepiento pues sí allá está ahí está mi dentista si podrán ver por ahí ay no 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 amigos qué cara traigo eso de los me pone así como muy mal muy 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 mal tengo ganas de ir ahí a jugar billar me encanta jugar billar a mí déjenles muestro cómo está acá las nubes me encantan miren ya vieron ya vieron cómo está ay me encanta cómo se ve de verdad esta es una escuela una secundaria es una media school yo quería que fueran mis hijos aquí pero pues no ellos no querían y bueno vamos vamos miren miren qué bonita está 34 casi no me gusta este diseño no pues no sé qué agarrar necesito pantalón negro para trabajar pero no sé ay no este tiene colores a ver este negro oh este está está padre a ver ya yo creo que este déjenme lo saco a ver cómo se ve miren se ve oh está barato 11 dólares es grande large ya yo creo que este me llevo este este es más calientito oh este este está calientito saben que déjenme llevo este este está calientito 6 large también si es que ahorita hace frío y me estaba llevando pans a trabajar así de estos así y me dicen no te ves mal no debes de traer esto aquí que no sé qué ay digo pues pero pues ahorita ni siquiera estamos atendiendo ni nada simplemente es todo para para llevar así que dije pues que que tiene verdad pero no no quisieron que trajera eso que da mala presentación yo sé que sí pero ay ahorita con este frío y bueno pues si no se ven tan bien verdad estos un paro de trabajar a ver hay aguaditos ay ya si hay aguaditos pero pues no no puedo llevar tampoco aguados vamos a ver qué más hay por acá miren aquí me he comprado demasiadas scarves que las he usado de dupata ay los tenés a ver estas botas ay no no me gustan bueno pues esto es lo que encuentras aquí tienen muy buenos precios no todo es original pero bueno como por decir esas botas la suela es de plástico pues no verdad no es como de goma y están mejor estas que esas pero no me gustan el espejo se parece al que al que tiene la musu pero lógico que ha de ser diferente marca seguro que un de ella es mucho mejor porque este cuesta 12 dólares y el de ella le costó más caro yo el que tengo es como ese pero lógico que el mío me costó creo que 90 dólares ya pero bueno es mejor porque hay varias marcas miren amigas pues creo que voy a llevar todo esto porque lo voy a regalar miren con que fue hachazando haciendo pues este miren que bonito está este si me lo voy a llevar es para 18 meses son puros para el frío y eso es todo lo que voy a llevar amigos miren que bonitos espejos necesito uno para el baño ahorita no hay mucha decoración es lo que estoy mirando miren esto no hay mucho está como vacío ahorita la gente se está llevando todo están abriendo a las 6 de la mañana me gusta ese dorado miren está vacío ya está vacío pero en fin voy a tener que regresar por una por una colcha que me gustó oh my god me gusta este me gusta ese para ponerlo ahí a la entrada de la casa bueno por donde tengo ahí como donde me tomo mis videos y eso está bonito es que está está sucio está sucio esta me gusta ya esta la que tengo ahí ya no me gusta me gustó esta colcha porque es de la india el material lo hacen allá es de la de allá es más de india y aparte el diseño está bonito nada más el color no me gusta está muy fuerte entonces me gusta esta voy a regresar por esta color esta beige color hueso y es 15 así que esa me gusta ya porque hay más hay blancas también me gustan blancas pero ay no entonces voy a agarrar no sé esta también me gusta miren está bonita todos cuestan 40 dólares está bien 34 37 40 dólares al fin y al cabo pero está súper bonita hay juguetes qué bonitos me encanta ver todo lo que es de ropa de niño de niña me gusta ver mucho la ropa y los juguetes de niños miren esas flores ya me gusta miren yo que soy fanática a las tazas a mí me encantan las tazas oh my god esta para una enfermera que conozco conozco dos enfermeras ya una de ellas es este catering en turquía turcolombiana en turquía y otra es mexicana con iraní que es Eli las dos son mis amigas dos chicas preciosas y son enfermeras y miren si pudiera les mandaba una taza pero bueno Eli puede agarrar una taza donde sean así y este y Kate pues hasta turquía pues no llegaría toda rota miren esas a mí me encantan estos para las ensaladas tengo ahí en la casa los uso pero a veces bueno a veces sí pero miren a mi hija que le encantan yo tengo yo tengo este tengo ese miren este oh my god como para poner el pastel ahí que padre se vería super bonito miren estos miren estos y bueno pues miren 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 las ollas antes que tenía todo rojo pues venía aquí agarraba todo rojo para mi cocina bueno ahorita todavía tengo mi falta cambiar todo eso pintar los gabinetes de la cocina me me falta ponerle el tallo muchas cosas a la cocina porque no me gusta cómo está cambiar las sillas rojas por otro color unas blancas quiero y bueno aquí le compro las camas a mis perritos dejen hago esto miren 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 todo lo de bebé aquí me encanta ver todo lo de bebé miren está bien bonito miren para bañar al bebé también le hice para bañarlo tantas cosas tan bonitas para los bebés que quisiera yo tener otro bebé ya me veo más lejos bueno chicas pues ya me voy porque tengo que ir a cocinar algo aquí estoy viendo ropa y este ya tengo que ir a cocinar algo y este y mañana que es viernes descanso voy a venir por la colcha porque pues nada más traía 200 dólares no pensaba venir al arroz por eso y pues pagué lo de mi mi mes y ahorita esto que me voy a gastar 100 dólares en esta ropita otra cosa chicas que yo soy amante de las pijamas me encantan las pijamas que digan cosas raras que tengan muchas letras y que digan cosas raras me gusta no sé por qué y bueno pues sí cuando encuentro pijamas bonitas aquí las agarro voy a apagar porque ya es tarde ya es tarde ya es tarde así que vamos a apagar y también me gustan así las sudaderas raras me gusta no me gusta estar igual que la gente así que me gusta lo raro ya me parece que están súper baratas pero todas fake bueno yo acabo de salir y ya está súper oscuro amigos bueno pues yo voy por el carro y ya me voy a casita ay me está temblando la mano esperen ya me voy a casita a ver si las puedo grabar un poquito más ok porque si no me voy a ocupar para hacer de comer y a ver ya quiero llegar ya quiero llegar a descansar también un poquito bueno amigos ahorita nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!